El Evangelio de la Nochebuena nos narra la ida de José y María para empadronarse a Belén. Y dice el Evangelio que suben de Nazaret a Jerusalén y Belén, a siete kilómetros de Jerusalén, para empadronarse. Subir porque Nazaret estaba a 650 metros sobre el nivel del mal y Jerusalén está a 880, es decir, está más alta. Por eso suben de Nazaret a Jerusalén y Belén. Después dice que como no tenían sitio en la posada, entonces fueron al establo y es allí donde dio a luz la Virgen María. Hay aquí dos cuestiones que señala el Evangelio. La primera, que había un buey y una mula, que es una referencia que hace el profeta Isaías cuando le echa en cara a Israel que no obedece a Dios, que no es feo a Dios. Y tenían que ser fieles, los israelitas tenían que ser fieles, como el buey y la mula lo es con su amo. Por eso están ahí los dos en el establo, no solo calentando al Señor, sino también avalando esa fidelidad que María y José han demostrado con el Padre, con el Señor que envió a su Hijo. Y después lo que haría Jesús inmediatamente, ir a una comadrona, porque en cada pueblo de Israel había dos comadronas a fin de que ningún niño al nacer muriese, debido a que Israel era un pueblo pequeño y no podía permitirse el lujo de que los niños fallecieran o una madre muriera en el parto. Después viene el saludo, el anuncio al ángel, como se anunció a José en San Mateo, se anunció a María en San Lucas, ahora se anuncian los ángeles para que vayan a adorar al niño y dan ese mensaje de paz a los hombres de buena voluntad. Dios se manifiesta, anuncia a unas personas que son trabajadoras, que son humildes, que son fieles a ese rebaño, no eran amos de ese rebaño, pero tendría ese deber de custodiarlo para poder comer. Y en segundo lugar, es gente humilde, gente sencilla, que es la que conecta con María y José para captar la grandiosidad de Dios, precisamente, hecho un niño. El mensaje de paz va en dos direcciones. La primera es la paz entre todas las culturas, entre todos los pueblos, es lo que tenemos que pedir continuamente en estos días. Y después, como los cristianos, hemos captado esa dimensión pacífica del anuncio del ángel a los pastores, porque lo vivimos en familia. La familia que es el núcleo básico en el cual se transmite la vida, se genera la vida y se cuida la vida. No lo decudemos en estos días. Vivir, como lo hacemos tradicionalmente en todas nuestras familias, juntos y unidos, celebrando esta hermosísima fiesta de Belén. Desde los franciscanos de Murcia, Feliz Navidad, y lo tenéis más ampliado en el blog familiafranciscana.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!